Yo me llamo Ignacio Rava Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Así que es una ciudad muy bonita, es verdad, pero también es una ciudad antigua Antigua también se llama el grupo que va a estar con nosotros aquí en la Cueva del Rock Porque hemos salido de las catacumbas de la cueva Se pintó las uñas, se arregló el pelo Así que Metallica, Alanis Morrison y un montón de grupos, más de 100 grupos se quedaron con las ganas Pero Metallica, estar hablando y conversando por ahí con ciertas conexiones Se van a venir acá a Nueva York, acá en Gusto Yo creo que una de las cosas más importantes es la persistencia Oye, cuéntame un poco de qué se trata la letra de la canción, Animal En otras palabras, no tienes que poner ni un billetito Y también te estamos regalando 10 entradas acá ahora mismo Para que vayas a tu club EXO a ver al grupo peruano La Liga del Sueño, así que llama ahora Every time you go to a movie in Chile, everything that has an American label Oye, cuéntame un poco, mira, ¿tienen alguna influencia de algún grupo? ¿Dónde quieren llegar? ¿Dónde les gustaría llegar? Lo más importante es estar activo, yo creo, mira, si lo estáis haciendo por dinero, estáis equivocado I would like to show you a presentation of some people who have so little Very far from the comforts and the pampered life of Neverwood Sorry, I didn't see Sorry, I didn't see